Somos tres presidentes, le somos una persona, pero mitad del país piensa como él. El mismo fenómeno ocurrió acá con Macri, pero la pregunta sigue estando en pie. ¿Cómo hace para suceder, como fenómeno político en toda Latinoamérica de golpe, que el 70% de los votantes de cada país, de golpe, se vuelven todos de derecha? En su ideario... Sí, la verdad es que la gente se cansó del populismo, me parece. Me parece, o sea, después de tanto tiempo... Se cansó del que maneja la caja manda, en realidad, me parece. Sí, sí, sí. Yo no soy derecha, izquierda, no tengo partido político ni nada, ¿entiendes? En Brasil es un tema y acá me parece otro tema, que es la inflación. Me parece que el problema principal de Argentina es la inflación. Si alguno gobernante acaba con la inflación, independencia derecha o izquierda, me parece que... El problema principal de Argentina es que es un país que tiene la capacidad de alimentar a 600 millones de personas, de crear vivienda para millones y millones y millones de personas y tener gente viviendo en la calle. Vos imaginate, si haces una comparación con los recursos económicos y la historia política que tiene Cuba, que vivió 50 años de bloqueo y solamente tiene peces y caña de azúcar, y no tiene tecnología... Es decir, no tiene industrialización. Industria pesada casi no tiene. Lo comparás con Argentina y vos decís, ¿por qué nosotros pedimos deuda externa? ¿A razón de qué? Y la misma pregunta te lo podrías hacer con Brasil en los periodos que haga solicitud de deuda, pero Brasil es un territorio muy grande, mucho más poblado. Sí, totalmente. Este territorio es enorme y a comparación de Brasil no está poblado. Sí, totalmente. Entonces, sobra la comida, sobra el espacio para hacer vivienda si hay gente sin comida y viviendo en la calle. Claramente es mala administración. Este tipo subió con el discurso de que era un empresario y que tenía capacidad de manejo y con cuestiones de prejuicios berretas como diciendo, como ya es millonario no va a robar, como si los millonarios no hicieran la plata robando, digamos. Algunos sí, algunos no. Está bien, bueno, pero hay una lógica que tiene que ver con los bancos, las cadenas de bancos. Pero si yo votara acá en Argentina, yo votaría en Macri, por supuesto. ¿Vos votarías a Macri? Sí, por supuesto. A mí me parece terror como... No, a mí me parece que él está haciendo las cosas bien, pero el problema es que hay mucho quilombo por atrás. Ahora, en Brasil estás en contra de Bolsonaro y acá me querés meter a Macri, no seas mala. No, pero no quiero comparar a un psicópata con un empresario. Yo veo que es una persona de derecha y tiene sus cosas, sus enfoques, pero no es un psicópata. Estamos hablando de niveles distintos de personas, no de gobernos. Depende cómo lo tomes. El padre de él tuvo relaciones con propaganda P2, que eran ultrafascistas, se enriqueció en el periodo de la dictadura militar. Yo no sé, la verdad yo no conozco mucha cosa acá de Argentina. Bueno, te cuento. La verdad que no lo sé. Y hace poco le condonaron las causas que tenía por el correo su propia vicepresidenta, digamos. O sea, bajaron la causa. Después tiene como cabeza judicial a Rivas, a Angelisi. Son dos personajes que son bastante mafiosos en sus manejos económicos. No, acá no hay pulcros que hayan llegado con el aparato bipartidario, UCRPJ. No hay gente pulcra que haya llegado. La verdad que no sé, la verdad que está todo difícil la cosa, todo mundo.